El pasado sábado y domingo la capital del estado se cimbró con la presentación de grupos musicales que pertenecen a la Asociación de Músicos del Estado de Guerrero Informó en entrevista el director de la supermáquina musical Adolfo Solís Maganda y presidente de la Asociación de Músicos de Costa Grande Refirió que con este evento llevaron paz y mucha tranquilidad a los habitantes de la capital del estado Sin embargo la principal propuesta es que las autoridades estatales revisen el punto de acuerdo donde se está pidiendo se otorgue seguridad médica a los músicos Tuvimos un evento en donde compartimos con la gente de la capital del estado Compartimos la música de los músicos del estado de Guerrero integrados en la Asociación Civil Músicos de Guerrero En donde pudimos llevar el mensaje, transmitir el mensaje de la iniciativa que nosotros estamos promoviendo en el Congreso del Estado Concientizar a la población para que nos apoye y tuvimos una respuesta fabulosa Tuvimos los dos días llenos total la plaza de Chilpancingo, el Zócalo Sobre todo el día domingo estuvo a reventar y se presentaron más de 30 agrupaciones Es decir en el escenario que se montaron dos escenarios, uno el sábado y uno el domingo Pudieron desfilar alrededor de más de 200 músicos, cantantes de diversas agrupaciones de todo el estado Entre ellas, no voy a mencionar a todas, pero las más representativas, bueno, Fiesta 85, Lado Oscuro Estuvieron los bichos de Iguala Guerrero, de aquí de la Costa Grande, MT, Hijos de la B, Edición Renovados Super Máquina Musical, Grupo Caribe Estuvieron también en este escenario agrupaciones como la Banda 94 de Chilpancingo Ritmo Sostenido, Guerrero Jazz, Blindaje OVR7, entre muchas otras Los polifacéticos de Chava Castrejón Bueno, estuvo la verdad muy variado en cuanto a géneros Y la gente nos respondió muy bien Y ahora a partir de ese evento, el mensaje que se empezó a dar en el Zócalo de Chilpancingo Es la exigencia a los diputados locales y al gobernador de nuestro estado, Héctor Azudillo Flores La exigencia de que nos sentemos a revisar ya la iniciativa Qué es lo que ha pasado con la iniciativa que se presentó en el mes de noviembre Por la diputada Eloísa Hernández Para que nos sentemos a ver cómo se le va a dar seguimiento a esa iniciativa Es una iniciativa que está más que fundamentada No tanto en el sentido, en el ámbito constitucional Sino a nivel internacional, presentamos el fundamento de derecho internacional Que finalmente es de la UNESCO Organización que depende de la ONU De la Organización de las Naciones Unidas Donde para garantizar la perpetuidad del arte y la cultura Y garantizar que las tradiciones y costumbres mundiales florezcan Se debe tener como mínimo derecho elemental de los artistas El que tengan seguridad social Entonces creemos que está más que fundamentada nuestra iniciativa Y hacemos un exhorto al gobierno del estado y al congreso local Para que de inmediato nos sentemos a revisar la iniciativa Y a darle seguimiento para que se apruebe Eso es ya una primera parte por decirlo así Sin embargo, habían ustedes comentado que estarían incluso llevando a cabo presentaciones Afuera del congreso, incluso en Casa Guerrera Exactamente, si nosotros vemos que no hay respuesta alguna Que se le da largas al asunto Pues vamos a ir a hacer bailar a los diputados locales Incluso ahora hay más grupos que ya están interesados en participar A raíz de este evento Porque ven que son una situación de justicia social para los artistas de Guerrero Y vamos a tener que tomar medidas más drásticas a partir de esta exigencia Incluso llegar a Casa Guerrero Vamos a ver si el gobernador puede bailar algún son que le toquemos Entonces es la exigencia realmente Y esperemos que este llamado Este primer llamado Pues tenga oídos sensibles de parte de nuestras autoridades Y de que finalmente nosotros con lo que hicimos en Chilpancingo Fue también ayudar a pacificar nuestro estado Las familias del centro del estado se dieron cita Si tuvieras visto la cantidad de familias que salieron a convivir Situación que se está perdiendo en la capital La gente de la capital quiere paz Nosotros hemos colaborado ya con nuestro granito de arena El sábado y domingo Para aportar música por la paz en Chilpancingo Y creo que el gobierno debe poner su parte Solís Maganda señaló que si no hay respuestas favorables Estarían llevando a cabo presentaciones en el Congreso del Estado Y afuera de la residencia oficial Casa Guerrero La única intención dijo No es precisamente protestar por protestar Simple y sencillamente por solicitar un beneficio Como un sector que siempre se ha dedicado a trabajar Para Canal 6 informó Guillermo Hernández ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!